¡Hola! Es el momento para hablar de los niños o niñas de Colombia, nuestro país y la relación que tienen con los contenidos que consumen a diario en las diversas plataformas, como web, YouTube, redes sociales, medios de comunicación a los que tienen acceso. Los programas infantiles deben cumplir a cabalidad con los siguientes objetivos. ¡Mira! El primero corresponde a aportar valores positivos que ayuden al desarrollo de la conciencia y a mejorar el comportamiento dentro de la sociedad donde ellos habitan. El segundo objetivo es contribuir al crecimiento de cada uno de estos niños y niñas para que tengan una mejor formación. En tercer lugar, debemos despertar esa curiosidad y potenciar ese amor propio para que ellos aprendan de sus capacidades cada día. En cuarto lugar, tenemos que generar contenidos que los beneficien y estén libres de violencia y agresiones entre los personajes. Y por último, pero no menos importante, entretener de una forma sana para que se sientan identificados y apropiados de lo que ven. Estos son los cinco objetivos que se deben tener en cuenta, pero existen dos tipos de programas infantiles. El primero de estos programas son los dibujos animados, donde sus personajes son caricaturas. El segundo corresponde a los shows infantiles, donde sus personajes son personas reales que también representan a la población infantil. Y hablando de este tema, me estoy acordando de Plaza Sésamo. ¡Sí, ellos, miren! ¿Y a ustedes qué programa se les viene a la mente en este momento? Yo soy Cristian Briseño y tomo el control. Adiós.